Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción y esta me encanta porque yo sí quisiera que hubiera un romance. Porque nos están preguntando en nuestras redes sociales, Moni, que si en Juego de Voces ves algún romance ya sea entre herederos o los papás. Sí, yo creo que se ve ya la carta del amor entre guerra de voces. Qué bonito programa. Juego de Voces. Juego de Voces. Bonito programa, muy talentosos casi todos, no todos, pero casi todos. Qué bonito canta Lucerito, mi Jares. Qué grande, sí. Canta preciosa y le tapó la boca a los otros de allá de Estaca y el Eduardo le tapó la boca. Bonita voz, talentosa. Canta mejor que Lucerito, ¿eh? Ah, no, sí, es que Lucero es muy agradable, pero es entonadita, no tiene la gran voz. Y ella tiene la gran voz. Y Lucerito, su hija, tiene un vocerrón. Cantó la canción de Camilo Sexto. Ay, qué bonita canción. Y ella como la canta. Sí, te amo. Qué bonito la canción. Y se visualiza que hay romance con Eduardo Capetillo Jr. Ay, mi novio. Está bien, te lo presto, solo porque me caes muy bien. Se visualiza romance y se visualiza divorcio de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Bueno, eso ya se veía, se veía mucho, ¿no? Sí, a Vivi Gaitán ya le gustó otro, un futbolista de muy poderoso. ¿Será Messi? ¿Será Messi? Tan poderoso como los Capetillo porque Capetillo también. Capetillo son Capetillo. Pero ya duraron 32 años juntos, ya dijo Vivi, ya es lo mismo, ya no sirves. Ya hay a Eduardo otro. Que también Eduardo Capetillo se mantiene bien guapo. Está muy guapo. Muy guapo, que andaba con la Mariana Garza, ¿te acuerdas? Cuando estaban en Timbiriche. Ay, sí, pero no hay que ver. Alcanzaron una estrella. Como que nunca tuvo buenos gustos, ¿no? Nunca tuvo buenos gustos, hasta que encontró a Vivi Gaitán. Tiene bonito cuerpo y todo. Pero, pero ahí hay romance en puerta. Ay, ojalá que sí, porque la verdad hacen una bonita pareja. Y estás muy guapo, Eduardo Capetillo y Gaitán. Sí, 30 años, 31. Ah, es que, ay, ya no me puedo acordar, yo me acuerdo cuando se casó embarazada. Que de hecho en redes sociales se están pidiendo que, o sea, tanta es la euforia entre Lucerito y Eduardo Capetillo Gaitán, que ya visualizaron en redes sociales boda y todo, y que quieren que la televisen como Lucerito y Mijanes y Eduardo Capetillo y Vivi. Pero, pues, vamos a ver. Sí creo que van a hacer gira juntos. Y que sí creo que vayan a sacar un disco juntos, una canción mínimo. Porque Eduardo Capetillo y uno no tiene la gran voz, ¿sabes? Pero Lucerito, pues, se lo come. Creo que en este programa se está dando a conocer que interpreta muy bien el regional mexicano. Así que, ahí, ojo, disqueras, managers y todo. Y yo sabía que iba a ir Peso Pluma al último programa. Ah, luego de voces. O Natanael, Peso Pluma, Natanael o el Junior H. ¿Verdad? Para cantar ahí el nuevo Pelicón. Mira, pues, vamos a estar bien atentos porque la final ya está a unas semanas, a unas cuantas semanas. ¿Y tú quién crees que gane? Lucerito. El equipo de Lucerito, ¿no? El equipo de Lucerito, Mijanes. Yo también voy por Herederos. Ahí en redes sociales, díganos ustedes quién creen que gane, ¿no? Pero pues bueno.